La extorsión es una mala práctica que va en aumento, ante ello agentes de la Policía Nacional Civil en conjunto con personal del Ministerio Público llevaron a cabo 20 allanamientos en la ciudad capital, Jalapa, Mazatenango y Retalileu. Como resultado se logró la captura de 21 personas, entre ellas 10 mujeres y 11 hombres. Elmer Estuardo Turcios es señalado de ser el presunto líder de la estructura que se hace pasar por pandilleros para poder intimidar a comerciantes y pilotos de autobuses, así exigirles el pago de la extorsión. Las autoridades creen que varios de los detenidos están vinculados al asesinato de personas que se niegan al pago del chantaje y aseguran que continuarán con las acciones para combatir este delito que le roba la tranquilidad a muchos guatemaltecos.